Joder, vaya laguero, pero disparale, hombre, vaya francazo, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí, ahí la manita, bien, bien, no hay fallo, pero qué tío batolagao, pero qué tramposo, mátalo, 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 la furia, me hice la furia. ¡Suscríbete al canal! Vale, pues le damos al play, estamos en el templo de la muerte por equipos, en la descripción tenéis todo lo necesario para enviarme vuestros vídeos, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa aquí, ya veis los equipos, ¿no? tal, y bueno, no está bien ver un templo, mira, vaya misilaco se acaba de comer, señores, atención, misilaco, bien, Iván 7-2, el total de la partida, cuidado con esta aquí, ¿qué hace? ¿qué te hizo ahí como un saludo? Te tiro la granada, venga, muere, venga, para adentro, bien. ¿Qué hay ahí escondido? ¿Qué dices? Están campeando ahí en la base, ya les vale. Bueno, pues 9-3, señores, y celiaco lleva 3-0, ¿eh? Vale, vamos allá, estamos en el templo, mapa recuperado del multijugador de Uncharted 2, guapísimo, para mí el mejor mapa de todos los mapas que hay en Uncharted, incluidos los del 3. A mí es el mapa que más me gusta, por tamaño, por armas poderosas, por posiciones, por situaciones, por todo, me encanta. Pero para gustos colores, hombre, está claro que hay muchos mapas que me gustan, de casi todos, de Uncharted 3, pero este es el que más me gusta a mí. Mira, este aquí campeando, aquí campeaba yo cuando era un novato, pero cuando empecé a jugar multiplayer en Uncharted 2, y yo campeaba aquí con la consciencia, ¿sabes? Y tengo hecho venir a todo el equipo para matarme, porque con la consciencia ahí aparecían dos granadas para recoger ahí, pues con dos granadas, y con el hammer que aparecía enfrente también y tal. ¡Vaya bomba de humo ninja que se acaba de hacer! Pues yo me ponía las botas ahí, y a veces hacía venir a todo un equipo, hacía venir a todo un equipo para matarme. Y bueno, pues tengo hecho ahí bastantes rachas, la verdad, y campeando, dejando caer granadas con la consciencia de piñoso, porque bueno, pues era lo que había, no sabía jugar aún nada bien, y no me quedaba otra. O sea, jugaba solo, como juego ahora también, me metía en partidas, como me metía ahora en Uncharted 3 también, y no te quedaba otra que campear, porque si te ibas por ahí, pues comía repasos. Pero bueno, es otra historia eso, hace mucho tiempo de eso. Y bueno, pues 18-5 van el total de la partida, nuestro amigo Zoliaco lleva 6-0, vamos a ver qué hay por aquí, un desgraciado que no se entera de nada, sabe que estás aquí, sabe que estás, pero viene con el hammer y el compañero partiendo la pana. Y punto, ¿sabes? Llegó aquí con el... Cuidado, Franco tirando. ¡Vámonos! ¡Cuidado, mira, el campero! ¡Increíble! Ahí, disparaste a tiempo de caray. ¡Mira, va con la escopeta! ¡Qué pasada la escopeta! ¡Buf! Y ahí no murió de milagro. ¿Quién le tiró la granada esa? La cuenta dividida, creo que se le ha tirado la granada, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Increíble, señores. Por supuesto, partida troll, no vaya a ser. Mira, mira, te pillo en pelotas. Toma, escopetazo. ¡Hala! Se coge el escudo. Eso quiere decir que no le quedaba ya mucha munición de la escopeta. O simplemente para mirar ahí quién andaba por ahí. Nah, se lleva el escudo. Pues no debía tener munición ya la escopeta. Vamos allá. ¡8-0, ya va, señores! Total de la partida, 27-6, ¿eh? Vamos allá, vamos allá, vamos a ver. En el equipo contrario, como podéis ver, van 0-7, 0-0, 1-5, 1-5, 1-5, solo 1. El nivel 75, pues está haciendo algo. Porque los otros son una cuenta dividida que va 1-5 y 1-6. Se acaba de matar ahora a otro, que no se entera de nada. Otro que va 0-0, debe de entrar ahora a la partida o algo. Y otro que va 0-8, señores. Pues nada, ven a la fiesta. Y 16-2 lleva, le soy leyenda. Y celíaco lleva 9-0. Y que alegría, que lujuria, que celíaco se ha hecho la misil. Claro que sí. Y mira este aquí cubierto, ¿qué haces? ¡No murió con el misil! ¡Atención! El misil invisible. Ese misil no llegaba ni a supositorio, como pudisteis ver. Bueno, pues ya veis. Vamos, camino del arrebato. 11 cerdo. Ahí tienes unas medallitas. No te interesan, no quieres saber nada. Sí que te interesan. Claro que sí. ¿Por qué no? Si están ahí, hay que recogerlas. Ya os digo, es que... Independientemente de que seas muy pro, y vayas a hacer las medallas y las rachas de todas formas, no las dejes ahí para que las coja el enemigo. Muy bien. Mira, este empanado, ahí empanado, que te pillaron en pelotas. Mira, mira, ayudando, bien, defensor. Doblete, cuidado, tira la granada. Buena, buena, a ver. No mató a nadie. Bueno, ayudó. ¡Sí! Mató a uno con la granada, peligroso, y... Le falta uno para morir menos que un gato. Asistente. Vamos, SS, no. Aquí está ahí cubierto, ¿qué dices? Nada, ya cayeron todos. Vaya masacre. Masacre en el templo. Vamos, este sí que es el bueno. Cuidado, cuidado. Ahí, ahí. Muere menos que un gato. Y celíaco, se ha hecho el arrebato, chavales. Está a tope preparado aquí. 15 cerdos, lleva. Y 42, 11, el global de la partida. Cuidado que están aquí en la base de hacer el respawn. ¿Habrá más de uno? Sí. No, solo hay uno. Muy bien. Suerte, tuviste que solo había uno. 43, 11, chavales. Ahora el rampante, faltan siete, y a él le hacen falta... Cuatro. El hammer. Puede ser que sea el arma definitiva para hacer el rampante, ¿eh? Si están ahí... Míralo. ¿Qué tal? ¿Ahora qué hace? Bien, asesino potente. Pobrecillo, se acaba de hacer respawn por segunda vez consecutiva, que lo matas en el respawn. Ay, qué sinvergüenzas sois. Sinvergüenzas. Trampeando ahí los respawn, es lo que hay. El templo mola mucho, mucho. Mira, maratoneado, ¿eh? Ya anduviste lo tuyo. Digamos que campero no eres. Vamos allá. Míralo. Hola, ¿qué hace? Eh, hay otro más arriba. Y se acaba... Bueno, no hizo el rampante, chavales. Pero hizo un arrebato, está muy bien. Pues nada, en descripción tenéis lo necesario para enviarme vuestras partidas, vuestros vídeos. Cuando pueda lo subiré. Y nada más, gracias. Teleaco, muy buena. Y ya sabéis, like favorito, suscribíos para más vídeos. Como digo yo siempre, chavales. ¡A viciar! Y viva el free to play. Y ya sabéis. Así. Y ya sabéis.